Bueno, estamos en el kilómetro 25 de frente a Volcán, Volcán Masaya, estamos buscando agarrobo, este es uno de los agarrobo que aproximadamente tiene dos décadas, este agarrobo aproximadamente pesa dos kilos, este agarrobo pesa dos kilos, oíganse bien, dos kilos este agarrobo, jamás visto en Nicaragua, la vamos a llamar Godzilla, Godzilla, el que lo quiera comprar vamos a pedir 100 dólares, si ustedes actuar ahorita 100 dólares la vamos a subastar, vamos a abrir la subasta con 100 dólares, corte.